Bueno, aquí estamos con esta lavavajillas, bueno, hemos sacado la tapa, primero sacando los tornillos de aquí, está por debajo la cuestión, aquí y aquí, entonces, al sacar esta pequeña tapa de acá, hemos podido observar la parte interna, ¿no? Aquí está la bisagra, la bisagra, la otra bisagra, la tarjeta de control, podemos observar los cables para alguna vez, si nos falta conexionar, podemos observar los cables, aquí, eso no, a ver, aquí, a ver, tenemos marroncito primero, luego cuatro celestes, luego esos seis morados, ocho morados, ahí tenemos el rojo, luego el amarillo, luego tres celestes, y luego otra vez el este, y luego los cables de conexión principal. El problema es que dice que se para la, la, en el lavado y no continúa, ¿qué es lo que hemos observado, a ver, primero estamos observando este sensor, el sensor, el sensor está sulfatado, esta es la bomba de agua, aparentemente está normal, no tiene ningún problema, este sensor de acá es del, de la sal, que está también sulfatado aquí, esta es una válvula, cabe mencionar que estos motores son trifásicos, no son este, monofásicos como antes, son trifásicos, y, bueno, este es un sensor, aparentemente, si es que se llena la cubeta de, de acá, de agua, como protección, debe apagar, me imagino que debe ser eso, por lo cual estaba apagándose, no dejaba terminar, ahora, tengo que ver esto, ¿por qué?, porque aparentemente aquí debe haber alguna fuga, vamos a, a ver, estamos revisándolo, acá este sensor, un sensor, un sensor también, un actuador, un actuador, un actuador, ya, vamos a seguir viendo que es lo que hay, que, que, que significa cada cosa, y, bueno, aquí ya estamos detando los cables, el cableado, ¿no?, vamos a seguir, listo, ya, estamos aquí, este, probando la, la vajilla, el tema es que he estado goteando, aparentemente, por aquí, pero esto es un, esto es para controlar el rebose, ya, o sea que cuando, hay un excesivo detergente, o agua, rebosa por aquí, y, y si el agua, o por algún fallo de la, de la propia la vajilla, rebalsa, en la base metálica de aquí, el agua empuja a esta, a esta paleta, que lleva un switch ahí, es un sensor, y dice, básicamente le dice a la máquina, está inundándose, apágate, y comienza a funcionar la bomba de agua, y se, el equipo deja de lavar, entonces, eh, estamos haciendo la prueba, con platos, y con, el detergente, para comprobar si es que, normalmente está pasando eso, si es que hay una fuga por ahí, y de qué es lo que está pasando, ¿no?, bueno, seguimos, le hemos dado una, un uso normal, estamos usando este tipo de, detergente, para lavar, vamos a darle una pausa, esto no debería hacerse, pero, vamos a dar, podemos observar ahí, los platos, este es el nivel normal de, de detergente que debe usarse, ¿no?, ahora, vamos a hacer la prueba con un detergente que no es esto, sino uno de lavavajillas, eh, de casa, y, como vemos, no hay ninguna falla, no hay ninguna goteada, extraña, por ahí, y, Gracias. Ya, cuando tú le pones un detergente que no es y lo pones una cantidad diferente comienza a rebalsarse así como está acá y por ese rebalsado se llena acá pues y produce esos problemas. Ya. Ya. Esto va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Y esto se pone a presión. Todo va a presión. No hay nada de ajustar. Todo va a presión. Y, bueno. Esto va a generar fugas en el futuro pero ahora así lo han diseñado. Así que ahora lo que me tengo que fijar es estos sensores de aquí. Aquí tenemos entre este y este debe medir 50K y entre este y este 50K. Y aquí tenemos los contactos de la bomba. no. Este, la resistencia. Y aquí la tierra. Entonces vamos a hacer la prueba de medir más o menos. ¿Cuánto medir? mide 12 ohmios. Mide 12 ohmios. También. Son dos resistencias. Ya. Entre las tres debe ser 23. 22. Ya. En cambio aquí debe marcar 50K. Vamos a ver. Falta subir de rango. Vamos a 200K. 50K de marca. No. No. 50 no. 10K. Es una resistencia de 10K. El valor está alterado. Entonces. ¿Qué alarma sale cuando el valor está alterado? Sale la alarma número E11. Aparte, el cliente ha estado usando detergente en lugar de 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 la pastilla que debe ser. Entonces el detergente líquido que usas normalmente para lavar hace daño al hace que se rebalse. ¿Y por dónde rebalza? Por aquí. Entonces cuando rebalza se llena toda la tina toda la base se llena de agua y se activa este este interruptor que apaga el equipo y hace que la bomba funcione para tratar de desaguar. Si es que hubiera alguna algún problema de de fuga. Bueno. Entonces seguimos. Vamos a ver los sensores. Los sensores. A ver. Esto con esto debe marcar 10K y este con este 10K los dos 20K aproximadamente. Puede ser medio K más medio K menos. Esto aquí resistencia de 10 ohmios resistencia de 10 ohmios. y tierra. Hemos comprobado que aquí está marcando 50K. Ahí tenemos el rango de 200K. Lo voy a colocar aquí y lo voy a colocar acá. ahí está. 53K. Está mal. Aquí y aquí también 67K. ¿Ven? Está mal. Debería ser 10K. Hay que cambiar todo este módulo o si no colocarle un NTC allí. Bueno, este es un lavavajillas modelo Bosch, marca Bosch. Ya. La cosa es que es inverter. Ya. Y tiene un problema aquí en la la bomba de agua caliente. Esta cosa que ven metálica es la resistencia. Consta de una lámina de cobre que calienta según un voltaje a 40 grados. 40, 50, 60 grados. El problema es que los sensores de temperatura se han malogrado. Que son unos NTC pero en SMD. Ahora, ¿dónde están? Están aquí justo aquí. A ver, a ver, a ver. Están metidos justamente por aquí. Son chiquititos. Y deben medir entre este terminal este terminal 10K. Es un NTC de 10K. De aquí a 10K. O sea, que entre K y K 20K. Pero a esa temperatura de 25 grados. Entonces, ahorita estamos a más o menos 20. Entonces, debe marcar un poco más. Y es cierto. He conseguido estas que son de 10K también NTC pero no son exactamente iguales en SMD. Ahora, lo que vamos a hacer es una prueba de que si funcionarán correctamente. Yo creo que sí. Hay varios tipos de NTC unas que se parecen a un diodo C y otras que se parecen a este de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es que en este conector vamos a hacer un hueco allí y allí es donde vamos a mandar los cables y simplemente vamos a soldar nada más. Empatar y soldar y ya está. Nada más. Y así vamos a poder repararlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta cosa la marca no la vende. Te dice o compras todo entero o nada. Entonces, es preferible y la bomba sale con unos 150 dólares más o menos. Entonces, esto cuesta esto cuesta 20 centavos de dólar y esto también. Y bueno, con eso puede ser la solución. Ahora vamos a seguir con esto. Bueno chicos, ya coloqué ya que lo yo coloqué los sensores en sus posiciones y lo soldé a los terminales. Espero que ya quedó bien soldado nada más. Yo creo que sí va a quedar muy bien. Lo siguiente es colocarle una grasa como esta para que se quede quieto y aparte para que se aislante también. Muy bien, seguimos. Ya ahora vamos a ver los cables, las conexiones. Ya tenemos tres de azul. Ya. Luego tres amarillos, cinco plomos, tres rojos. El último vacío. Seguimos aquí. Tenemos esos dos marrones durecitos luego marrones delgados, dos, cuatro celestes, seis fucsias, estos que son rojo, amarillo y azul y estos que son azul tirando para verde y esta conexión que va, que tiene su posición, este primero y luego estos dos y luego estos dos para aquí. ¿Ya? La situación aquí, bueno, yo sé que está vacío. La situación es no confundirse. ¿Ya? Muy bien. Bueno, acá estamos viendo loco, esto. stop. Este es el link. Muy bien. Bueno, acá estamos viendo loco, stop. Este es el link. Muy bien. He usado 20 mililitros de este detergente sin este, vajillas, lo cual significa que tiene la mayor cantidad de espuma. Ahora, vamos a ver si es cierto. Bueno, podemos observar que no ha producido ningún tipo de de rebalse. ¿Ya? Con grasa esa espuma se reduce siempre. Entonces, no ha habido ninguna especie de rebalse en la parte de abajo. ¿Ya? Entonces, quedamos bien.